El primer capítulo de la final regional de fútbol de cara a Juegos Nacionales se disputó este fin de semana en suelo generaleño. En el Polideportivo de Pérez Celedón los locales se hicieron fuertes y lograron sacar una victoria 5 a 2 contra corredores. A pesar del gane, en el cuerpo técnico no están del todo satisfechos, pues consideran que estaban para meter más goles y de paso no recibir los dos que anotaron los visitantes. Sí, sí, lo acabo de hablar con el grupo, la verdad es que el marcador me tiene disconforme, a pesar de que ganamos 5 por 2, dos goles de factura, de culpabilidad de defensa, eso no se puede dar. Si queremos crecer futbolísticamente eso no se puede dar y es algo por lo que hemos venido trabajando y hoy se dieron nuevamente, entonces tomaremos medidas en la semana. De cara al juego de vuelta en el banquillo generaleño reconocen que deben salir a sumar de 3 y no especular en Ciudad Neili, donde por cierto jugarán a las 11 de la mañana en condiciones difíciles del clima. Hay que jugar, hay que proponer, eso dice encerrar a los lugares, el que no propone pierde, eso se lo garantizo a cualquier equipo de fútbol en cualquier parte del mundo. El único equipo que mi respeto es para defenderse es el Atlético, pero fuera de ahí el equipo que llega a defenderse va a perder, aquí y en cualquier parte del mundo. Hay que ir a proponer, sí, una cancha no muy buena, un calor normal de los que hemos vivido en Liberia, Punta Arenas, Limón, o sea no hay nada tampoco fuera de lo común. ¿Qué mejorar en el grupo durante esta semana? ¿Dónde crees que te pudieras enfocar Fabián? Creo que vamos a trabajar bastante en la parte defensiva, no es posible que hagamos 5 y que nos hagan 2 goles tan fáciles. No sé, no, como le digo, no me voy satisfecho, el marcador es bueno, sí, es bueno, importante sacar la victoria y tener 3 positivos ahí, pero no, 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 si queremos pensar en grande tenemos que ser exigentes. Por su parte, en el bando de la visita reconocen que la serie está viva y que lucharán por remontar en el juego de vuelta, aunque admiten que es una labor complicada por lo visto en el primer juego. No, como usted mismo lo dice, quedan, quedan 90 minutos y vamos a achollarnos, vamos a matarnos en la cancha para darle vuelta a esto, está difícil, un 5-2 está muy difícil conociendo las virtudes del otro equipo, sin embargo, puedo dar fe de que se hizo el esfuerzo, o sea tal vez el marcador suena muy concho 5-2, pero tuvimos varias opciones, incluso hasta para salir con la victoria. De ahí, la cancha está bien, pero el trabajo nosotros muy malo, el partido no, no nos salieron las cosas. ¿Cómo se sienten ir a cerrar allá, Ciudad Neile? ¿Cómo pueden, pueden, sienten que pueden cambiar en la historia? Sí, vamos a tratar, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para sacar este resultado. De ahí, vemos, hoy nos presentamos en un partido sinceramente duro, realmente es un rival muy bueno y esperamos que nos visiten y también jugar nuestro partido en nuestra cancha. ¿Dónde son fuertes ustedes, por ejemplo, como locales? ¿Dónde creemos que podían marcar una diferencia para poder buscar el marcador? Nosotros somos un equipo fuerte en cualquier cancha, nada más de que sinceramente hoy las cosas no se dieron quizás a como nosotros pensábamos, pero igual vamos a darlo todo en la cancha de nosotros. Como todo juega en este tipo de duelos, el juego de vuelta se jugaría a las 11 de la mañana bajo el sol de corredores y en la cancha de la cartonera. Lo anterior para obtener alguna ventaja que permita a los de corredores remontar la serie. Cartonera, sábado a las 11 de la mañana, si yo lo permite. ¿Cómo sentiste el cuadro tuyo en cuanto al aspecto de control de manejo de tiempos? Bien, bien, o sea, antes de que ellos hicieran el primer gol, nosotros hicimos tres, cuatro opciones claras de gol. Las dejamos ir y eso pesa. Ya en 20 minutos perdemos 2-0 y ya el equipo se sintió un poco bajo. Ese 5-0 al final, sí, maquillo un poquito y nos da esperanza de darle vuelta a eso a las 11 de la mañana, si yo lo permite. El ganador representará a la zona sur en los Juegos Nacionales 2016.